Estamos con el productor Cruz Gilberto Vázquez de la comunidad de San Juanillo, pertenece al Cliita Tomate de Nicaragua y queremos indagar con él cuáles prácticas a nivel de campo han mejorado ustedes y que forma parte del PRIICA. Las prácticas que a mí me han resultado son las trampas amarillas y las barreras vivas que nosotros hemos implementado a través del INTA y el PRIICA, con sus técnicos que nos han enseñado esas prácticas. Y en cuanto a capacitaciones, don Gilberto, los conocimientos que ha adquirido durante esas capacitaciones, ¿cómo los ha aplicado? Los conocimientos que he tenido, que hemos convivido, siempre organizado, porque solo no podemos hacer un trabajo bueno. De no ser organizado, nosotros no podemos tener ninguna ayuda, ni ningún proyecto nos puede ayudar. ¿En qué le ha beneficiado a usted como productor formar parte del consorcio? Me ha beneficiado en que he recibido capacitaciones, he tenido amistad con muchos compañeros, que por lo menos gente de Ginoteca, San Rafael, que no nos conocíamos, gente de la misma zona, de Febaco, Ciudad Arillo, Terrabona. Hemos tenido buena comunicación a través de lo que ha sido el proyecto entre el INTA y el PRIICA. Y hemos aprendido también que estamos capacitándonos para llevar una escuela de campo. Y tenemos también un banco de semillas que a través del INTA y el PRIICA nos han estado financiando. Estoy viendo que aquí tiene unos túneles. ¿Usted qué está haciendo ahí con esos túneles? Acá estos túneles fue por medio de la organización del INTA y el PRIICA que nos dieron para que nosotros personalmente cosechemos nuestras plantas. Ahí está viendo, mire qué bonitas estas plantas de tomate. ¿Esas son las que ya tiene listas para la próxima siembra? Sí, esas son las que tengo listas para poner otras parcelas. ¿Y las reproduces aquí en la casa? Sí, yo las produzco. He aprendido también cómo reproducir semillas. Hemos hecho unos sustratos. Hemos aprendido bastante con los sustratos que hemos hecho para el semillero que establecemos nosotros en las parcelas. Ok, don Gilberto, muchas gracias. Bueno, igual.